Ahora en Portrix Mega News Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter Mega News Y ahora si estamos de vuelta con la sección del señor Zuberi que nos vino a hablar de... La columna retro Esta semana del videojuego de Batman Ha pedido el público Ha pedido el señor Gossenoff Vamos Bueno, arrancamos la columna diciendo que Batman nace del Detective Comics número 27 Que de ahí vienen las siglas de DC que todo el mundo conoce En el año 1939, saqué un personaje Uno de los primeros Ya estás pisando el siglo, estamos ahí nomás Mira No estamos tan lejos Y para el 66 sale la querida serie de televisión del Batman de traje gris Y calzoncillos azules El que todos borramos, claro Pero bueno, le cambiaron el personaje Bueno, le tocó a Batman ser uno de estos juegos Que la verdad También como que traté de rescatar un puntaje de los juegos para tener una referencia Y tenía un 69 Lo cual no me parece mal puntaje Para después Pero después vamos a ir comparando con otros juegos Así que la verdad Se ve que era un juego entretenido para la época Sin mucho específico Pero después para el 88 ya sale Batman de Caped Crusader Para Commodore 64 y DOS Bueno, con la ventaja de que ya teníamos color Entonces ya veíamos el Batman gris Con los calzoncillos azules Y la capa celeste O sea, ya era el Batman que los chicos veían en la tele Ese ya es más Claro, este ya es muy nuevo Bueno Eso era en el 88 En el 89 sale la primera película de Batman Muy querida por todos Con Jack Nicholson, Michael Keaton y Tim Burton como director A mí una de las películas de Batman que más me gustó Bueno, de hecho la que mejor puntaje tiene de las películas Tiene ese 1 IMDB Tiene un 7.5 Mirá A lo cual Lo que me di cuenta es que a una buena película Vienen buenos juegos En el caso este de Batman Porque sale Después de la película Sale Batman para PC De la mano de Ocean Sí Que venía de la mano Este que teníamos del 88 Que era un plataformero Que como hemos dicho Que era con el Batman azul Bueno Más o menos el mismo juego Pero lo pintan de gris al Batman Muy buen puntaje Un 80 Bastante bien Y de ahí vienen Una serie de juegos Para consolas domésticas Por ejemplo Batman el videojuego Para Nintendo De la mano de Samsung Juega Sony Uno de los mejores juegos de Batman para mí El de la NES El de la Nintendo El primero El primero de todos Que lo que tenía era que era un Batman muy dinámico Muy ninja Que se trepaba por las paredes Podía cambiar de armas Y si bien los personajes Los enemigos no tienen nada que ver Que son soldados Maquinitas Que los persiguen Un tipo con una mochila voladora Porque en realidad Esta es la que hacía Samsung El juego era de otra cosa Consiguieron la licencia de Batman Y dijeron Bueno Le metemos Batman Y sale con fritas Entonces tenían un flor de juego Que no tiene nada que ver con Batman Pero lo pusieron a Batman Y salió un buen juego De hecho la banda sonora De ese juego Es buenísima Es muy buena Y para mí le pusieron un puntaje de 73 A lo cual a mí me parece poco O sea la verdad que pintaba para un 80 Y ahí la gente de Samsung Con su mismo criterio Saca la versión para Game Boy Que también se ve que tenían un jueguito Para Game Boy hecho Y le pusieron el personaje de Batman Que no tiene nada que ver con Batman O sea El anterior era un ninja Que más o menos pegaba Este de Game Boy Era un Batman que iba con pistola Destruyendo ladrillos Y con esos ladrillos Armaba escaleros Resolvía puzzle Para seguir avanzando Que no tenía nada que ver con Batman No tenía puntaje Pero sí La verdad que bastante Bastante flojo Y después saca La versión para Sega Genesis Que está Entre Lo que sería el arcade Y el juego de PC Pero un juego bastante tosco Malas animaciones Malos detectores de movimiento 66 La verdad que bastante generoso Con el puntaje que le dieron Y tan bueno Como habíamos dicho También Sale El juego de arcade Para Atari Que es un juego de plataforma Hack and Slash Pero es malo Es muy 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 malo Muy malo Las animaciones Los movimientos Consiguieron las licencias Y lo mandaron Es un juego Para olvidar La verdad En el 91 Que la había ido bien Con el Nintendo La gente de Samsung Saca el juego de Batman El retorno del Joker Que también Era otro juego Que lo tenían Más o menos bien cocinado Le pusieron la licencia De Batman Le pusieron un par de animaciones Ahí tuvieron el trabajo De darle un poquito Más de laburo Tiene una buena cinemática No es tan bueno Como el anterior Pero bueno Le pusieron el 62 Que también para mí Se quedaron un poco cortos Pero bueno Tenían la licencia De la gente de Samsung Y aprovecharon Para sacarlo Para el 92 Que le seguía vendiendo Le seguía vendiendo Seguían con la licencia De la gente de Samsung Y le venía vendiendo bien Sacan La venganza Del Joker Para Super Nintendo Y ya para Sega Genesis Es un juego Muy malo Malo Es un tipo Es un Megaman Grande O sea porque La ventaja de Megaman Que era chiquito Que iba por toda la pantalla Bueno este es un Megaman Grande de Batman Cuando va con la pistola O sea Los juegos de Batman Alliendo todo el tiempo Con la pistola La verdad que para mí Es que no es Batman No es Batman Ya la tiran para abajo Así que La verdad que el juego Este del 92 Bastante flojo Para Super Nintendo Y Sega Que es el primer juego Que sale No sé si Paco Te acordás del primero Para Sega Para Sega Si calculo que será Uno que va con pistola Disparando Si es horrible Que hay unos péndulos Es horrible Es horrible De ahí bueno Pero después de este juego Sale la película El retorno de Batman Con Danny DeVito Michelle Pfeiffer Si Y Y Michael Keaton Como Batman No es tan buena Como la primera Pero le ponen un 7.1 La anterior 7.5 Así que viene bien Y de ahí sacan La gente Empiezan a sacar videojuegos Sale Batman Returns Para Genesis De Malibu Interactive Que es un Plataformero Bastante oscuro Pero la verdad que A mí no me gustó Uno que Batman Va saltando por Ciudad Gótica Entre los edificios Enfrentándose a lo malo Le pusieron un puntaje 73 Que Para mí es Demasiado Pero bueno Pero después Si sale Uno de los mejores juegos Para mí De la mano de Konami Para Super Nintendo El Batman Returns Que es un juegazo Un Final Fight De Batman Oscuro Del Batman Returns Que le vas pegando A payasa Aparece el pingüino La gente sale corriendo La verdad que Para mí uno de los mejores juegos De Super Nintendo Y le pusieron un puntaje 64 Lo cual Mira La música tiene La verdad que a mí Un juego Uno de los que más me junta Uno de los que le recomendé A Facu El que estamos viendo En pantalla Justamente ahora Y después saca también Ya que tenían Teníamos todos La gente de Konami Saca el juego La versión La misma versión De Batman Returns En Super Nintendo La saca para Nintendo Ya el Nintendo Estaba agonizando Estaba en el 93 Ya sacarle un juego A Nintendo Ya era robar Y así que Sí, sí Porque ya en esa época Ya la Nintendo No daba para más No, no daba Y la verdad que es un juego Que tiene lindo gráfico Pero ya sufre las limitaciones Suponete un beat'em up Que O sea, tenés el personaje de Batman Y dos o tres personajes Como mucho en pantalla Claro Ya se queda corto Pero bueno Es uno de los últimos juegos Que salieron en Nintendo Entonces Le tiré un poco También para el 92 Para el 93 Sale la serie animada De Batman ya Y sale El Batman de Animated Series Para Game Boy Que para Game Boy Este juego de la serie animada De Batman Es uno de los mejores juegos De Game Boy Es un juegazo También plataformero Con distintos items Tiene un puntaje 74 Que para Game Boy Está súper bien Sí Y bueno De la mano de la serie animada Vienen el juego Para el 94 De Super Nintendo De la mano de Konami Que la versión de Super Nintendo Es un juego bastante bueno Le pusieron un 78 La verdad que es un juego Bueno Un 78 Es un juego Un juego Sí Pero para el 95 Sale la versión de Sega Genesis De la mano de Sega O sea El de Super Nintendo Lo hizo Konami El de Sega Lo hizo un año más tarde Para el Sega Genesis Y este es uno de los mejores juegos De la franquicia de Batman O sea Para mí El de Super Nintendo Que habíamos dicho recién El Batman Returns Sí Y este El de las aventuras De Batman y Robin Para Sega Genesis Que tiene Lo exprimieron en el Sega Genesis Tiene una serie de efectos De neblina De rotación Un juego que sería digno De Super Nintendo Que la verdad Por los efectos que tiene Es para Sega Genesis Que es justamente Que estamos viendo En pantalla Que según tengo entendido Facu Se aproba Sí Súper Súper He pasado Meses Viciando esto En casa Te mando transformadores Claro Tenía la oportunidad De elegir entre Batman y Robin Y Robin Sí Era muy bueno Para jugarlo cooperativo Con mi hermano Hemos pasado Tardes enteras Jugando esto Bueno Y después hay una versión También Para Sega Pero para Sega CD De esta misma La aventura de Batman y Robin Pero en realidad Que nada que ver Porque es un juego Que vas con el Batimomil Manejando por Ciudad Gótica Es un muy buen juego Tiene buena crítica Pero como que no tiene que ver Con la línea de este juego Que habíamos estado viendo De plataformero De Pegal Así que Es un buen juego Medio desconocido No mucha gente Lo conoce el juego Así que si alguien Tiene la oportunidad De verlo Es raro Ahí lo estamos viendo Es raro Esto lo estamos viendo Aprovecha Tiene varios efectos También que se ve Que justamente Lo venían usando En el juego Para Sega Y bueno Aprovechan el CD Para cargar Todas las animaciones La música Que venía Juego raro Pero no es malo La verdad Que tiene Tiene buena crítica Para el 95 También Después de estos juegos Sale la película De Batman Forever Y de ahí Venimos cayendo Cayendo Batman Forever Que con Val Kilman Tommy Lee Jones Jim Carrey Que la verdad Que es rica De la película Nicole Kidman Y ya la película De 7.1 Pasamos un 5.4 Oh la mataron A esa Ya esa película Es mala Y bueno Sale para En el 95 Sale para Super Nintendo Y para Sega Genesis De la mano de Pro El Batman Forever Que este Es el peor O sea Lo peor que hay Lo peor que te pueden comprar Este que estamos viendo Ese Ese que es tipo Mortal Kombat Que con los gráficos Es que si De hecho Tiene los mismos Comandos O sea Si querés hacer Ciertos ataques Es abajo Adelante Y es Claro Y bueno Pongamos una fecha De que estamos En el 95 Ya la Playstation 1 Había salido en el 94 Y este juego Para hacer que Crean que era buenísimo El juego No tuvieron mejor idea Que ponerle Pantalla de cargas Entonces cuando uno Llega al final del nivel Y pasa al siguiente nivel Te pone un cartel Que dice cargando Y tanto el Sega Como el Super Nintendo No tienen que cargar Tienen la memoria Y la memoria ROM Pero nada Ellos pensaron Que iba a ser un juego Iba a vender más Estéticamente Iba a vender más No, no Porque tiene que cargar De la memoria Chamus Un verso Qué vestimenta extraña Con ese naranja Unos personajes Tenías una pantalla En la cual entrenabas Y peleabas contra todo esto Este lo pasé al final Batman desafía La ley de la gravedad Sí, sí, sí Tremendo Moviéndose De hecho tiene el puntaje más bajo De todos los juegos Que vamos a ver Tiene un 29 Y creo que fueron generosos Y creo que fueron generosos Con el 29 20 cortos El otro tenía 66 Igual tenía su dificultad Yo lo jugué No, es que jugar eso Tiene su dificultad Sí, sí, sí Por eso Para mí el juego O sea Como habíamos dicho Recién Los mejores juegos Eran los de Super Nintendo Y el Sega Este es el peor Por lejos Pero tiene una versión Para Game Boy Para Game Gear Que no es tan malo No, no, no Sacó un 70 Para Game Boy Está bueno O sea Si viene La misma temática Lo mismo Tratado De gráficos Renderizados Que obviamente En Game Boy Con 4 escalas de gris Y no vamos a hacer mucho Pero para Game Boy Está mejor Y después Para el año siguiente La gente de Prop Como no No le alcanzó El fracaso Con el Super Nintendo Y el Sega Genesis Y lo sacó para PC Que nada La misma porquería Pero para PC Ni se calentaron En reseñados No encontré Ninguna reseña Fueron de fracaso En fracaso Bueno Cargaron el ROM En un numelador Y lo vendieron Así como estaba Qué horror Y salió también Para el año 96 Un segundo Ya el segundo arcade De Batman Que es De la mano de Iguana Que es un beat'em up Que Iguana Era la gente Que hacía el NBA Jam Así que también Tenemos estos gráficos Sí, es cierto Tipo Mortal Kombat Y todo eso Bueno Pero nada Es un arcade Súper tosco Y cuando me refiero A tosco Es cuando Que pega Que demora en pegar Y cuando pega Le tiene que pegar En el hitbox Y no le pega No, no Es un juego Bastante flojo O sea Pobre Y entre el arcade anterior Que ya venía mal La verdad que para mí Es peor todavía Así que bueno Y de ahí pasamos Hasta el año 97 Que para el año 97 Tenemos la película De Batman and Robin Con George Clooney Schwarzenegger Y Uma Truman Que lo único Que suma punta En esa película De Schwarzenegger Ya con 3.8 Ya esta película No Es cierto Schwarzenegger Es lo único Que sumaba puntos Pero así todo Tenía una Una actuación Re mala También con el papel Que te dieron Mucho no puede hacer Pero bueno Sí, la verdad que Estas son las películas Que te ponen En colectivo No sé Batitarjeta Es la famosa Batitarjeta Aparece en esa película De Mastercard No podía creer Y bueno Ya en el 97 La gente de Prop Que venía con sus Hitazos Saca la versión Para Playstation 1 Que no lo juega nunca Así que No tengo muchos datos Lo que vi Que tiene cinemáticas Renderizadas De Playstation 1 Y tiene un puntaje De 43 Así que no sé Si alguno Sí, sí es feo Es muy feo Playstation 1 es feo No esperaba más Y bueno Después tenemos Unos datos de colores Que para el 99 Salió un Batman Doom Un Batman Doom Ese me lo perdí De la gente De Ace Team Sí, sí Me pareció Buscando juegos Encontré este Que lo que me pareció Curioso es que lo hice Es un mod Para el Doom De Ace of War Hecho por Una gente de Chile Cuatro amigos de Chile Que le gustaba el Doom Le gustaba Batman Y dijeron Bueno, vamos a hacer Nuestro Doom Vamos a hacer un Doom Con Batman Claro El tema que estamos En el 99 Exacto El que estamos mostrando Ahí Estamos en el 99 Ya estaba el Quick Dove En el 99 Y el Doom Era el 93 O sea Un juego Para los amantes Del Doom y Batman O sea Un nicho muy Yo recompro igual esto Le metieron mucha onda Te digo Le metieron mucha onda Pero no deja de ser un Doom Claro, sí, sí, sí Para el 99 O sea Ya teníamos Playstation 1 Ya teníamos otras cosas Claro Sí, es más En el 99 Ya había aparecido El Doom que no Que me parece Ya estamos en el Quick Dove Claro Claro, sí, sí Así que bueno Pero nada Me pareció copado el dato Por gente de Chile Y bueno Ya para el año 2000 Que como Para cerrar el ciclo De los 90 Salió el Batman Beyond Que es la serie animada Esta es el Batman del futuro Que Batman Bruce Wayne Es viejo Y entrena el pibito Que salió para Nintendo 64 Playstation 1 Game Boy Color No tiene buen puntaje Los gráficos No mostraban mucho Así que la verdad No esperábamos Mucho más De estos juegos De Batman Beyond Otro juego de Batman Que yo puedo decir Que jugué Que me gustó Me pareció muy lindo Para el año 2010 Salió Batman The Brave and the Bold Que es un juego Que salió para DS Y para Wii Que la verdad Que lo más entretenido Que tenía Era que podías jugar Con todos los otros personajes de DC Porque como que ibas liberando E ibas rescatando A personajes de DC Como Plastic Man Ah bien Si ya sé cuál es Y la verdad Que estaba piola el juego Pero era más un juego De Super Amigo Que de Batman Pero el título de Batman Y tenía un puntaje de 68 La verdad Es uno que me gustaba No sé si Si no No sé cuál es Pero no lo No tuve el gusto Es este Que estamos Basado en Es este creo ¿No? Basado en estos dibujitos En estos dibujitos Claro Exacto Esa es la versión de Wii Bueno gráficamente Se veía bastante lindo Bueno ya estábamos Ya estábamos en el 2010 Claro bueno si Sacá el Doom en el 2010 Y te mando a la casa Pero bueno No sé si Tal cual No y Y bueno Después de ahí siguieron Si la era ya Más moderna Claro pero Después estuvieron sacando Refrito 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 Hasta que sacaron Toda la serie esta De Arkham Hasta que le salió Arkham Fue medio un bache importante Que tuvo Si recuerdo uno Para PC Basado en la Segunda temporada Que sería Batman Detective Que estaba muy bueno Muy bueno Pero si Después de eso No Antes de Arkham No Claro como que Por eso le iba a hacer Si hubo un bache Es que pasa que salieron Tantos de Batman En todos esos años En los 90 Que fue como Medio que cansó Un poco Cansó Sí de hecho Bueno Otra cosa para destacar De todo esto El juego de los 90 De la gente de Samsoft Y The Ocean Lo que tiene la gente De Samsoft Además como te digo Los de Samsoft Tenían un juego buenísimo Conseguían la licencia Y te ponían al Teletubi Disparando Y sacan un juego Que era un bombazo Porque tenían esto De que trabajaban De que hacían buenos juegos Tenían unos músicos Que Tenían una librería de música Que a los flacos Los ponían a hacer música Y hacían unos temones Y después decían Bueno Tengo el juego Agarro estos temas Que tengo acá Y consigo una licencia De Robocop También que es otra La licencia que hacían La gente de Samsoft The Ocean Y claro Por ahí te sacaban Un juego Que nada que ver Con Robocop Pero la verdad Que la música El juego estaba bueno Bueno Pasaba lo mío Con todos estos juegos De Batman Y sí Para mí Para mí Desde la era De los 16 bits Como que ya podemos Pasar directamente A los Arkham Sí Yo creo Pongo a este Como ejemplo El Batman inicia Basado en la película De Christopher Nolan Sí Que sacaron bastante cosas Como este modo sigilo Si se lo ponen a ver bien Arkham Yo creo que Se inspiró bastante En ciertas situaciones De este videojuego Es un Metal Gear Solid Sí total Pero hay El modo sigilo El modo detectivo De todas esas situaciones Que aparecen en Arkham Ya se veían En este juego Es cierto Es cierto Pudo haber sido Un poco El precursor El que inició Todo el modo sigilo De Batman El que le encontró No la vuelta El que encontró No la vuelta También de pasar Del 2D al 3D Que eso Sí 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 Eso fue un paso Complicado Siempre pasar Del 2D al 3D Es difícil Hay que encontrar No la vuelta Por eso Tal cual Más que nada Por el tema Que también el jugador Viene acostumbrado A jugar Un juego Bidimensional Claro Y de golpe Se lo cambias A un 3D Y tenés que hacer Algo muy bueno Para que no te lo queme Claro Porque es A ver A la gente de Train Que hace excelentes juegos Pasaron su clásico Bidimensional A tridimensional Y Un poco más Que los jugadores Querían prender fuego El estudio Claro O sea Tendieron que volver Al formato bidimensional Claro Hay varios fracasos De franquicias Que pasaron De 2D a 3D Y Sí, sí No, no funcionaron Pero bueno Sí, la verdad Que los últimos Batman Son juegos Bastante buenos Hay algunos Que están mejores Que otros Pero realmente Todos los últimos Batman Están buenos Incluso el último El de El que ya no está Batman El Gotham Knight Yo lo estoy jugando Yo lo estoy jugando Con un amigo A través del Game Pass ¿Y qué onda? ¿Está bueno? Está bueno Está entretenido El tema Del cooperativo Sobre todo Te lo hace Muy entretenido Pero está piola Está piola Porque los personajes Van ganando habilidades O sea Bien Al principio Se nota que son Pibitos Que si bien están entrenados Se nota que Un grano Tienen la cancha De Batman El gran hermano De los Robines Ahí aparece Red Hood Car Y tenés a Red Hood Y tenés a los otros dos Nightwing Nightwing Y a Robin El último Robin Sí Team Break Creo que es Sí Y no Está bueno La verdad Aparte Como grupo Vos los ves Y está Batichica Por supuesto Sí Y como grupo Vos los ves interactuando Y sí Son un grupo Medio de amigos Porque Se tiran patadas Se tiran chistes La Batifamilia Claro Es una Batifamilia Que funciona Bien De hecho Dos por tres Lo joden a Red Hood Porque la palmó Claro Le hacen chiste con eso Con que se murió Y lo revivieron Yo lo único He vivido un gameplay Que me pareció Medio raro Y que de repente Red Hood Tenía como super habilidades Así que podía volar Y fue como No Lo que usan Chocó un poco Tienen Como que tiene como una magia Que hace un salto especial En un momento Esto cuando se empiezan A destrabar ciertas habilidades No Usan Para volar Usan Lo que es una especie De traje Volador Que es un jetpack Que es como el viaje rápido Claro Que te va a dar un punto Si eso lo vi Pero después hay unos saltos cuánticos Que hace medio raro Hace saltos Hace saltos bastante grandes Y se ayuda mucho Con un gancho Que típico gancho de Batman Pero la verdad que está bueno A mi De uno A mi me Me pareció entretenido Más que nada Jugar en lo cooperativo Está bárbaro Y ahora se viene el de Arkham Y ahora se viene el nuevo de Arkham Veremos que pasa El de Arkham Perdón El escuadrón suicida El escuadrón El suicida Suicide Squad Veremos que pasa con el suicida Squad Porque tuvo varios retrasos Pero bueno Ya parece que sale Y veremos Veremos que anda con el suicida Lo que plantean Está interesante Lo que plantean Está interesante Veremos si después funciona También tiene algunos cameos En Mortal Kombat Sí Sí es cierto Injustice Se puede considerar Tanto el 1 y el 2 La verdad es un juegazo Por lo menos yo lo disfruté El 2 a nivel de historia Me gustó mucho más que el 1 Sí El 2 a nivel de historia Me pareció muy ocupado Muy bueno Que es la historia esta Que Superman básicamente enloquece Enloquece Se vuelve malo Sí sí Se vuelve malo tal cual Igual Hay cosas que te dice De boys parecía Y claro Hay cosas que te dice Sí sí El Superman enloquecido Hay cosas que dice Que vos decís La verdad que tiene razón Es que Es que por eso Se empatizó tanto Con ese Superman De hecho Hay un filósofo Que sigo en YouTube Que muestran Cómo cambió Esa mirada del Superman Que te bajaba El gatito del árbol Y te miraba a cámara Y te guiaba al ojo A este más oscuro Que también entra un poco El de Henry Cavill ahí Sí sí Muy bueno El Batisuperman El Batisuperman Sí Total Sí 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 Pero sí sí La verdad que Muy buen juego El Insustentio A mí me gustó La verdad que sí Veremos qué pasa Con el G-Squad Es un juego que Ya de la primisa Pinta muy bien Y luchar contra Superman Va a estar bueno Aparte son cuatro colgados Que son un delirio total Cada uno de ellos Es para mayor de 18 Porque vi como Diálogos bastante picantes Escenas bastante fuertes Sí sí Es Peggy 18 Es para adultos Estarieron skins Hace poco Estaban promocionando Lo vengo siguiendo Ah mirá Sí sí Bueno en PC Van a aparecer skins De sin ropa Y cosas Bueno de hecho El Arkham Tuvo una Hace poquito Una actualización Con el traje De la película De Batman De Robert Pattinson Oficial Mirá Hace poco Lo actualizaron El Batman Arkham Knight Eso está bueno Que le metan Skin clásicos Está bueno De hecho El Gotham El Gotham Knight Tenés Para los personajes Tenés skin clásicos Tenés el skin clásico De Batichica Con el típico traje Azul Viejo No no Esas cosas están buenas Pero bueno Vamos a pasar a un tema musical Y seguimos con Venimos con Más noticias Y Flash Informativo Vamos a escuchar a Sandria En este caso Y ya volvemos